¡Hey! ¿Qué onda? ¡Hola Benchortianos! El día de hoy estoy muy emocionado porque escuché que hay un bar de Nutella Un restaurante de Nutella Donde todos los platillos tienen Nutella Está hecho de Nutella Y dice Nutella Y hay botes de Nutella de todos los tamaños Así que espero que tengas hambre Porque si no vas a sufrir un poco queriendo comer cosas y no te va a caber Y de hecho vi que no está muy lejos de aquí Así que ¡Vamos! Wow, vean ese pingüinote de metal Está gigante Ok, Roma tiene la Fontana de Trevi Y en Las Vegas tienen la Fuente del Belayo Pero Toronto tiene la mejor fuente de todas Si no me creen tienen que verla Señoras y señores Párense para ver la mejor fuente de todos los tiempos La Fuente de los Perritos Bebés La Fuente de los Perritos Bebés Puxitos aventando agua, luego hay Perros más grandes y arriba Tienen un hueso dorado, llevo con media Hora aquí, la verdad esta fuente me hace muy Muy feliz, solo ver a los Puxitos escupiendo Agua hacia el hueso dorado Está muy muy chido Hay una alfombra roja, van a salir los de Televisa De las novelas, van a postar ahí Bien padre para las revistas Y así, que pedo que venden piñatas Piñatas de delfines Que chido que venden el volumen uno de Guardianes de la Galaxia Es cada y no me alcanza Pedí una sopita que ya me acabé Un pollo rostizado y al parecer a todo Le ponen gravy aquí, porque me dieron Un vaso entero de gravy Provechito Benchortianos Está muy chido que te digan Cuántas calorías tiene cada cosa Miren ahí viene literal al lado Esta es una putinería Y solo venden papas fritas Miren ya hay de Space Jam Miren que genial Viene Bob Esponja, Capdoll Rugrats, Say Arnold Monstruos, Reptar Que chido También hay de Marvel pero unos no los conozco Pero soy feliz con el perrito astronauta Miren este es de villanos Está bien chido también Aunque siento que le faltan algunos Falta Maléfica ¿Dónde está? Qué rollo que ponen este personaje Así como así Sin decirnos quién fregados es ¿Soy yo o estos Legos primermundistas No los venden en México? Como este en el que esquían El de concurso de mascotas Esta morra en la canoa Con una foca En un departamento súper chido Vean qué geniales vidas tienen Ya me dio envidia con estos Legos Como cuando crees que te trajeron serenata Pero recuerdas que estás soltera Y vives en un castillo de hielo Miren un monopoli de Mario Bros Es como Mario Party en la vida real Pero tal vez un poco más aburrido Y con más peleas Un monopoli de buscando a Dory En serio no pudieron ni colorear a los pescaditos Cuando estás bien feo Pero vas al gym todos los días Órale antes vendían las manos de Hulk Ahora solo venden sus musculitos Para que te los pongas Y no tengas que hacer ejercicio Tu amiga la que se arregla demasiado Para una fiesta tranqui Ok Al parecer este es nuestro departamento Hey ¿Qué onda chicos? Por si no se han dado cuenta Nos acabamos de mudar A un nuevo departamento Nos acabamos de mudar A un nuevo Airbnb ¿Quieres que te lo enseñe? Va, va, vamos a verlo Esta es nuestra cocina Está mini, mini Pero tiene todo lo que necesitamos Una tabla para cortar Tenemos una estufa Un microondas Algo para guardar Que de hecho no ha abierto No sé si debería Ok Sal, pimienta Trastecillos Unas tazas Café Súper bien Aquí hay un poco de alcohol El cual no vamos a tocar Porque no es nuestro Es de la persona que vive aquí Tenemos un mini refrigerador Que estoy seguro que no tiene nada Exacto, no tiene nada Y no nos vamos a robar esos huevos Ok No se roba Este será nuestro escritorio Por unos días Tiene un cuadro de Nueva York Y ahí no sé si son unas salsas O qué onda Un cuadro de un lobo Que da miedo Unas copillas por ahí Ok ¿Qué miedo? Tiene un póster de algo de extraterrestre Y unas pinturas y fotografías Que también dan un poquito de miedo Esta es nuestra cama Yo voy a dormir ahí Y tú ahí Y esta es nuestra sala Esta es nuestra única ventana Y no está muy limpia Que digamos Pero no está nada mal La ubicación de este lugar Tengo un poco de trabajo Y tengo que cargar la cámara Por mientras me voy a comer Unos manguitos Y tú espérame aquí en la sala ¿Ok? Hoy fue un largo Largo Así que vamos a ir al cine Relajarnos un poco Voy a abrir esa botella De vino espumoso Para no llevármela a México Vamos a abrir esta cosa Va por aquí Me encanta abrir estos Pendejo ¡Suscríbete! 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 Estamos en el bar de Nutella Estoy muy emocionado Acabo de pedir una pizza De fresa Con obviamente Nutella Y un café helado Está muy chido Nunca había visto algo así O sea, vean Es un bar entero De Nutella Todo tiene Nutella ¿Puedo comprar una pizza de Nutella? Sí ¡Sí! ¡Muy bien! Gracias ¡Pizza! Ya tenemos nuestro café Y ya tenemos nuestra pizza de Nutella Con fresa Nunca había probado algo como esto Yo pensé que solo iban a vender crepas Pero está chido que vendan este tipo de cosas Así que vamos a probarlo Sí se ve muy pasado el lanza O sea, vean esto No tengo palabras para explicar esto La verdad al principio sí pensé Fue como Pues venden Nutella O sea, lo puedo comprar en todas partes Pero esta pizza sí está muy muy chida Espero que te haya gustado el video Dale manita arriba Para poder hacer más videos así Gracias por acompañarme a explorar En serio me divierto mucho Mucho, mucho contigo Compratelo con gente Que crees que le gusta esto Y si no te has suscrito al canal Suscríbete para que te avise Cuando suba un nuevo video Nos vemos en el próximo ¡Bye! ¡Adiós!